A quien conoces por Sofía, la conozco por estrella No te dejo una huella Es una sensación Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Es una sensación Para mí es solo atracción Para ti más que una ilusión Para mí es seducción Para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo Para ti es amor dueña de tu corazón Para mí es solo un deseo No hay que ser muy listo para darse cuenta que Ella es un camuflaje Usa su disfraz para condenar lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz para condenar lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella Por mí es quien descarga toda su furia A ti te da su amor y a mí me entrega toda su lujuria Ella usa su entusia Pa' envolverte con la palabra linda y a mí con la frase sucia Mientras tú le compras flores para sorprenderla Yo en mi casa imaginando cuando volveré a tenerla Porque yo soy el que la parte, el que la transporta por otra parte Me encanta como se lo hago porque mi swag es gigante Es mi condición, mi adición, me encanta tenerla en la habitación Yo soy el que la satisface en cualquier posición Conmigo hace mil locuras, comparte su aventura Yo soy el que le baja la temperatura Ella es un camuflaje Usa su disfraz para condenar lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz para condenar lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella Yo estoy hecho a su medida, yo hago lo que ella me pida Todas las cosas prohibidas que tu mente se imagina Vamos a hacerla, vamos a darle el cual que la hagamos a romperla Contra mejor que yo no pa' poder conocerla Puedo descomplacer el año, yo la satisfago Llevo a la llevo a la estatía cada vez que se lo hago Tú la llenas de amor, pasión, atención y regalo Tú eres el bueno, yo soy el malo Yo soy el que es mi condición, mi adición Te encanta tenerla en la habitación Yo soy el que la satisface en cualquier posición Conmigo hace mil locuras, comparte su aventura Yo soy el que le baja la temperatura, su calentidad Ella es un camuflaje, usa su disfraz Pa' conden lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje, usa su disfraz Pa' conden lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Mr. Mr. A, señor F Los profesores del perreo Oh yeah DJ Curva Rómez Anda que me calla en la calle Yo Sobrenatural Alecí Fí Tó Tómino Y los presidentes Yo Soy igual que tú Soy igual que tú Soy igual que tú Me rompiste el corazón Me hiciste infiel It's my time now, you know No te hagas dota Lo hiciste ayer La A y la F Como tú lloras Yo también lloré Sobrenatural No te sorprenderá Soy igual que tú Soy igual que tú Soy igual que tú Te rompiste el corazón Si es un pie Y No te hagas dota Lo que Yo, 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 hoy un hombre nuevo se levanta, yo, ahora sí voy a dejar que las horas se partan, lo que nos toque fue que yo nos lo reparto, yo sé que yo lo fui un santo, pero usted no fue muy santo. Demasi te desinjecto sin yo, ya se perdió, se mucho rindió, aguante mucha pichajera, mucho nervioso, ahora soy yo el que decide hablarte sin rodar, mírame a la cara y atrévete a decirme que fuiste fiel, mira, lo que es amargo nunca sabía miente, fue que te enfangaste, quién sabe con qué, no reclames si te no lo hice. Soy igual que tú, me rompiste el corazón, sos tu infiel, no te hagas todo lo que sos tu infiel, como tú lloraste y yo también lloré, no te sorprendas, soy igual que tú. ¿De qué tú hablas y por qué me reclamas si caímos en la tentación? Soy igual que tú, deja el show, no me vengas con ese flow. Soy igual que tú, el que la hace la paga, un error se paga con error. Soy igual que tú, ya no hay confianza, no, se acabó el amor. Se te cayó todo, se te fue el nene, ya me di de fuente que usted no me contiene, nada me detiene, nadie me detiene. Él te manda, no dale palabra lo que uno tiene, y ya sé que vas a llorar, pero ni siquiera te atrevas a reclamar. Lo que tú estás pasando, ya yo lo pasé, lo superé, abandoné, pero no olvidé. Hoy a nuestro amor lo entierro, así que bregué con tu caso, es triste, pero la diferencia es que yo no me aferro. Somos iguales, tú caminas y yo un perro, tú sos. Veo mi reflejo en tu mirada, el amor que tú me dabas no valió nada. Baby, lo siento, yo te quiero, soy un hombre nuevo. Soy igual que tú, como viste el corazón. Estás infiel, no te hagas no valió nada. Estás infiel, como tú lloraste. Lloré, lloré, no te sufrirás. Yo, sobrenatural, Alecí, Fí, Dó, Toriló, y los presidentes. Entra al cuarto, se vele el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. En el hotel, callao, métele caliente. Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes. En las del party lo montamos en el motel. Y ya, métele caliente, métele caliente. En las del party lo montamos en el motel. En el hotel, cinco letras. Se me la usa, la música en tu grusa. Me voy a enseñar como el calor más chis se usa. Una lusa que te ponga confusa. Esa es mi cara, la asesina me tatusa. Me ponen aves, tú no sabes. Ahora hasta donde llega ese tatuaje. Me ponen mal, me ponen a pensar. No sé qué puede pasar. Baby, deja hacerte un homenaje. Entra el cuarto, vamos a irle el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, métele caliente. Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes. En las del party lo montamos en el motel. Y ya, métele caliente, métele caliente. En las del party lo montamos en el motel. Te toca a ti ahora, ma. Amárrate el pelo, datea, satea. Trépate encima, haz lo que sea. Ponte más agresiva, pa' que veas. Hay que perder el control, a que no lo creas. Trépate a la cama con los tacos puestos. Si tú estás de foca, pues yo estoy dispuesto. Quédate conmigo, no pongas pretexto. Será fácil, solo siga el procedimiento. Dale, púzcame debajo de la frisa. La brisa me avisa, que usted viene deprisa. Pero lento, lento, puro es el momento. Tenemos ocho horas de entretenimiento. Entra el cuarto, un cielo de volumen al radio. Que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, métele caliente. Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes. En las del party lo montamos en el motel. Y ya, métele caliente, métele caliente, métele caliente. En las del party lo montamos en el motel. Cuéntale, cuéntale. Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale, cuéntale que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre en razón Que quizás te habla el oído como ya el no O que es mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si es por mí no pidas perdón digo Llega de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche Ay que yo no te bote Otra, otra noche Aunque tu vuelvas con él Otra, otra noche Otra, otra noche Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habla el oído como ya el no O en mi piel del fuego de la pasión Ya no le enviadas pa' ya envié tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tú lloras no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Qué beso me golpeé Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a begollar La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a begollar La vecinita tiene un mini Combinado con el bikini Tiene más truco que la capa de juntini Al vecinito le ofrece dos martini Pa' la pupilas pecho Pa' comer lingüini Mira por la ventana Y reconoce el volki Sale pa' fuera Dique pa' pasear el yorki Se pone bien pezumi ayer Pie porki Más asfixiao que un chonki Ella sabe que camisa la hace ver como camela Él sabe como tiene que tirar la tela Gatito pa'l trabajo Nene pa' la escuela Llaman los bomberos Que hay candela Y que malo, malo es ese vecino Que se quedó hasta con la tuna del felino Vino, quinta el vino Se hizo el chino Como hace falta el cretino Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabe que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un hiki Que pa' taparlo tiene un triki Como está en el cuello solo se suelta el peliqui Pero wiki, wiki, bórrate el graffiti Se dieron cuenta en la casita de tu titi Unas titis que no se callan na' Que bla 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 pa' aquí, bla 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 pa' allá Bla 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 que llegaron a su casa Tu sabes que? Que su gatito no es wasa wasa Trata de evitar la investigación Para no entrar en persecución Pues gato que te cela con un cañón Te da con todo lo que tiene en el peñón So, ándale, ándale arriba Corre papa, que son poquito lo que de una emboscada escapa Mera, ese volqui no te tapa Bórrate del mapa, antes del rapa papa Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabe esquivar los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un gato Coge consejo de los viejos Bandolero, bandolero Aquí el mero, mero Tú sabes, filósofo El primer Ya tu mirada con la mía están saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los dedos, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a un fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los dedos, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale moreno que nos fuimos a fuegote Morena dale con tus técnicas que yo tengo tus tácticas Dale bote, la aceita, la automática Yo soy tu gante, el mami, tú eres mi lunática Dale morena que tú eres mi psicótica Morena ya no es tuyo, tú sin hospital Dale, pa' que enfoqueaste con los anormales Estás buscando que el moreno te escorrale Y ya tú sabes, dale, don dale Dale morena, te rupe al bote Dale moreno que nos fuimos a fuegote Que muchos rompen estos otapotes Dale bambino, dale a fuegote Dale morena que su rol se te note Dale moreno que nos fuimos a fuegote Hostel y sin novio el bichote A donde lo pillemos nos vamos a fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale moreno que nos fuimos a fuegote Dale moreno, dale moreno Dale moreno, dale moreno No pares moreno Dale moreno, dale moreno Dale moreno, dale moreno Dale moreno que nos fuimos a fuegote Y a tu mirada con la mía están saciándose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Y a tu mirada con la mía están saciándose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la antena De donde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas yo no sé De donde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí Ni por ti Dios más ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami vamos a darle Rompiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer Como tú te llamas yo no sé De donde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo, 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 yo Yo me entiendo a ti Como bailas así Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave el oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Estás muy loco Deja eso mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Como tú te llamas yo no sé De donde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas yo no sé No sé De donde llegaste ni pregunté De donde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Hasta el amanecer Como tú te llamas yo no sé No sé De donde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer N.I.C.K. N.I.C.K. Niki, 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 ya N.I.C.K. Saga White Black N.I.C.K. N.I.C.K.